Bueno, comenzamos creando la cuenta LMarcos e iniciando sesión de modo local. Nos dirigiremos a herramientas de iniciativas, usuarios y equipos. Y ahí crearemos el usuario de este LMarcos para Windows Server 2008. Suba respectiva contraseña. Bueno, una vez este creado, le daremos los permisos. En la iniciación de directivas de grupo. En el bosque. Ingracemos en el dominio. Y editaremos. El default de My Control Policies. Dentro de ello, nos dirigiremos a... Asignación de equipo. Directivas. Configuración de Windows. Configuración de seguridad. Y directivas de locales. Asignación de directivas de grupo. Y buscaremos inicio de sesión local. Ahí agregaremos a nuestro usuario, el de Marcos. Aplicar y aceptar. Bueno, cerraremos. Bueno, cerraremos. Y daremos un... GPDATE. 11. Para que actualice las directivas. Y lo que hemos cambiado. Bueno, después de hecho esto, este... Cerraremos y... Cerraremos sesión. Y cambiaremos de usuario. A otro usuario. Y ingresaremos con el de Marcos. El usuario anteriormente creado. Bueno, y esperaremos a que... Preparé el escritorio. Bueno, una vez hecho el primer paso, ingresemos... Iniciamos el segundo paso, que es este... Crear un acceso directo. Con la cuenta LMarcos. LMarcos. Y... Y crear este... Un acceso directo que... Para que nos permita crear usuarios. Mediante este usuario. El de Marcos. Bueno, veremos que el derecho. Nuevo. Acceso directo. Y ahí este... Digitaremos. Runas. User. Nuestro dominio. Gracias. Y el nombre del asejo directo, desea que nos mostrara este, para crear este usuario. El nombre, financiaremos, abriremos, nos pide la contraseña del administrador, y como podemos ver, podemos crear este, usuarios con, con el usuario este lmarcos que tenia permisos restringidos, pero con el asejo directo nos permite crear usuarios, mediante el logueo del administrador. Bueno, el siguiente paso sera, este, configurar este lsso remoto, para conseguir el asejo conectarse con el lmarcos, y crear este, un acceso directo, cuya, cuya ventana nos muestre el rendimiento. Bueno, este, para ello, hacer la demostración. Iremos al administrador. El administrador de nuestro dominio. ¿Qué está hacerlo? Pues otra. ¿Gracias. ¿ORós ledりました? Bueno, cargará ahí Bueno, una vez ingresado con el administrador Para ingresar mediante acceso remoto Tendremos que configurar un par de opciones Ingresaremos a la minicompia en el directory y directory Bueno, administración de directivas de grupo Acá editaremos En configuración de equipos Directivas Configuración de Windows Configuración de seguridad Directivas locales Habilitaremos el inicio de sesión A través de un terminal server Agregaremos el usuario El de Marcos Aceptaremos Y después Nos iremos a terminal servidas Después de hecho de esto Ingresaremos al RDP de TCP En seguridad Este agregaremos el usuario El de Marcos Y daremos el check en Permitir acceso de usuario Aplicar Aceptar Cerraremos Y ingresaremos Con nuestro Cliente Con nuestro Windows Server 2008 De prueba Ahí Todos los programas Bueno, acá dice Conexión de escritorio remoto Bueno, esta es Condición de Acriterio remoto Bueno, acá Ingresaremos La IP De nuestro Administrador Conectar Ah, bueno Falta Pedales Bueno, nos comentaremos Si nos pedirá El nombre De usuario Y la contraseña El usuario Es este LMarcos Con su repetida Contraseña Bueno, este Aquí está Iniciando El El acceso Remoto Del usuario LMarcos Con la IP Del Administrador Bueno, y aquí Este Crearemos Este Un acceso Directo Para Ver El motor De rendimiento La ventana De rendimiento Bueno Bueno Digitaremos Runes User Nuestro dominio El administrador Y el nombre De De la ventana De rendimiento Que es el Permo Punto MSC Le daremos Un nombre Bueno De ahí Ingresaremos La contraseña Del revisador Y bueno Como podemos ver Este nos muestra La ventana De rendimiento Bueno Eso sería todo De acuerdo Al Windows Server 2008 De acuerdo LA ��� 문 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Al